El bosque petrificado es un yacimiento paleontológico, donde encontramos árboles fosilizados de hace 45 a 50 millones de años. Los árboles de piedra son testigos silenciosos del paso del tiempo. Los bosques petrificados son verdaderas rarezas que nos abren una ventana sobre un mundo hoy desaparecido, cuya importancia no radica solamente en lo atractivo que pueda resultar como curiosidad natural, sino también en la información científica disponible y que nos permite entender mejor los ecosistemas del pasado. Un lugar que pertenece al periodo eoceno, estamos hablando de 50 millones de años, y uno va a encontrar ahí afloramientos de árboles convertidos en piedra. Ahora, es importante destacar que en el bosque petrificado no es que los árboles hayan estado allí, los árboles han sido transportados por la presencia de un antiguo delta, de un río que desembocaba en esta zona. Por eso, cuando lo visitan, uno no encuentra los árboles en pie o las raíces metidas, uno siempre los encuentra tirados, que es el mismo proceso que hacen hoy los ríos, llevar troncos, llevar palizadas a sus desembocaduras. Cuando estos los sepultan de sedimentos y el terreno aflora, y ha pasado ya un tiempo para la fosilización, ocurre lo que ocurre en el bosque petrificado. ¡Gracias!